Tiene flaco, ¿no? Sí, tiene flaco. Oye, Adri, ¿te has enterado de la última de Flox? No, ¿qué hizo? Hasta que le presenté una flaca, peón. ¿Y qué pasó? Actriz Noport todavía. Su favorita, su favorita. Ah, ya sé qué, ya sé qué. La favorita de Flox. ¿Qué tal, Flox? A ver, y le dije, desarrollate, Flox. Y lo primero que le preguntó es... ¿La escupes o la tragas? ¿La escupes o la tragas? O sea, ni siquiera le dije hola, ¿no? ¿La escupes o la tragas? ¿Y si la escupes o la tragas? Ah, sí. Si la tragas... Ya, pero ¿cuál prefieres, Flox? Porque la tragas, pues. Desde esa vez, Flox ya nunca más va a preguntar esa cosa.